¿Cómo están? Yo soy Natalia, vamos a hacer hoy día estos lindos aritos muy fáciles de hacer, bien rapiditos Ideal para regalar, para usarlo, como tú quieras Estamos haciendo estos cortitos videos para especial de navidad Espero que te guste el video, te voy a dejar la lista de materiales en la cajita de descripción Recuerda antes de comenzar suscribirte al canal si no lo has hecho, activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subimos un video Y sin más espero que te guste y comencemos Bien, para hacer este lindo y fácil arito vamos a comenzar enrollando con puntos bajos, cubriendo en el fondo el aro con puntos bajos Vamos a partir por este lado Este otro arito lo partí por acá Este lo voy a partir por acá porque quiero que el punto al ponérmelo me quede mirando con el derecho hacia afuera Si lo pongo así no se ve mal pero este es el revés Y yo quiero usarlo por el derecho, bien Entonces vamos a partir por acá Vamos a pasar el hilo Vamos a hacer lo mismo que hice en el otro lado que fue un nudito Un nudito simple y sencillo para que no nos quede ahí tan sueltito Después vamos a poner una puntita acá de pegamento Silicona Lo que tengas Para poder fijar el hilo y que no se nos vaya a caer Que no se vaya a caer digamos el tejido a esta parte porque por ahí vamos a poner la orejita Entonces hacemos el nudito Lo ubicamos en la orillita y empezamos a forrar Hacemos un punto Tomamos el hilo por abajo Pasamos hacia arriba Hacemos dos Tomamos el hilo Hacemos cuatro Y vamos escondiendo al tiro el hilito corto Cinco Para este tipo de argollas Yo hice en este otro Treinta y ocho puntos bajos Bien Entonces vamos a seguir así Tejiendo bien pegadito pegadito los puntos Hasta que tú rellenes o cubras del todo tu argolla O tengas treinta y ocho puntos bajos Ya teniendo en mi caso los treinta y ocho puntos bajos Con este lo hacemos en el final Haces Haces dos cadenitas de altura Y esta segunda y última vuelta es muy sencillito Si quieres seguir ampliando Si quieres seguir ampliando Vaya simplemente Tejes Sobre esta segunda vuelta Tomas hebra Vamos a hacer puntos medios altos Vamos a partir Por el primer punto disponible De donde salieron las cadenas Vamos a hacer las cadenas Vamos a hacer dos puntos Más la cadenita tendríamos tres Entonces en esta segunda y última vuelta Vamos a hacer tres puntos medios altos Por cada punto de la vuelta anterior Dos, tres Uno Va a costar un poquito Porque como estamos tejiendo con un crochet Muchísimo más pequeño de lo que recomienda el fabricante Puede que se enganche un poquitito Pero hay que hacerlo con paciencia Y eso es lo que vamos a repetir hasta el final Tres puntos por cada punto Bajo de la vuelta anterior Dos Y tres Lo único que hay que tener ojo Como les decía Es que Ver Cuál va a ser el derecho Este lo voy a usar En la orejita derecha Y este en la izquierda Por lo cual Las medias varetas El derecho Me va a quedar hacia afuera Y en este lado Hacia el otro lado En un inicio Tienes que partir Por esta parte Y en la otra Por el siguiente Para que No te quede Hacia el mismo lado El punto Bien Así que Continuemos Así de facilito Hasta llegar al final Bien Terminando ya Los últimos puntitos Hacemos 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 el último punto Final Y ya Perdemos La Hebrita Un cinto Es el último punto Hacemos una cadenita De cierre Esta hebrita Como la perdimos En el camino Cortamos Simplemente Pasamos la hebrita Y la empezamos A perder Por entremedio Así Seguimos avanzando Nos devolvemos Por otro punto Y ya salimos Ahí Y ya está Así Están listos Nuestros Aritos Para que veas Que rapidito Puedes hacerlo Queda muy Muy bonito Puedes hacerlo Del tamaño Que quieras Depende Del argolle Que tengas El color A elección Por supuesto Y si lo quisieras Hacer más Más grande En vez de hacerlo Con punto Medio alto Puedes usar Un punto Alto Y ya ir Haciendo Las pruebas Que quieras Hacerlo Así que Espero que te haya gustado El video de hoy Este video Este proyecto Tan fácil Y rapidito Ideal Para regalar Para usarlo Tu misma Cuéntame Si vas a hacer Tus aritos Que color Te vas a hacer Que colores Te gustan Déjame tu comentario Recuerda Suscribirte Al canal Activar La campanita Y espero verte En un próximo video Que estén muy bien Adiós ¡Gracias por ver el video! Amén. Amén.